Como medio rojo, medio sin color y una vez que haya la fermentación de la lactosa o la no fermentación de la lactosa lo vamos a subdividir en rosa y también en amarillo. Cuando fermentan la lactosa cambian el pH del medio y cuando cambias el pH del medio cambia el color. La mayoría de los medios que cambian color funcionan a partir del pH que es lo que vamos a ver en los medios de las entero bacterias. ¿Por qué? Porque usamos medios que tienen distintos componentes para que cuando haya el uso de ese componente, la bacteria necesite ese componente para su crecimiento o lo pueda usar ese componente para su crecimiento, nos evidencia algo distinto en el medio. ¿Y qué más fácil de ver una placa de Petri que cambie el color? Entonces, nosotros podemos tener distintas bacterias creciendo en ese medio porque es un medio diferencial y selectivo. Entonces, las bacterias van a tener dos propiedades. Vamos a seleccionar las bacterias que crezcan con sales biliares porque en ese medio pongo sales biliares, por eso estoy seleccionando bacterias que crezcan con sales biliares. Entonces, fíjense que el estaflococcusares acá como que casi no crece o no crece directamente porque no es un medio apropiado para él. Pero después, todas las bacterias entéricas como las entobacter aerógenes que son bacterias patógenas, casi que no son patógenas, son el tercer grupo que veíamos en el diapo anterior, van a crecer en ese medio. Pero solamente las que fermenten la lactosa se van a poner rositas, las que no fermenten me queda amarillo el medio, como la proteus, la samonela. Y de esa forma tengo las dos propiedades del medio, selección, o sea, selecciono las bacterias que logran crecer con sales biliares y evidencio su diferencia con las otras bacterias, poniéndolo en rosa. Entonces, selectivo y diferencial. Por eso, acá la trompita, ¿no? Para que saquen captura de esa diapo, después les voy a poner la fotito de esa diapo, les voy a poner para que queden guardado que el maconque tiene las colonias fermentadoras y las colonias no fermentadoras de lactosa.